Hola, mi nombre es Mario Gómez y en esta ocasión Grupo Moblox tiene la siguiente propuesta nuevamente. Esta ocasión lo que tenemos es un centro de entretenimiento al que le pusimos de nombre centro de entretenimiento ZE. Esto es por la forma que tiene en la parte interior de todos sus entrepaños. Pero bueno, les explico. Este módulo tiene una altura de 71 centímetros, un ancho de 1,20 y una profundidad o fondo de 40 centímetros. Como verán, lleva unas patitas, estas patitas cromadas de 8 centímetros. En realidad del módulo viene un poquito menos. Bien, el despiece ya saben, ustedes lo pueden solicitar en cualquiera de nuestras sucursales con el software o la aplicación del sistema NovaMódulos. Lo que sí es, nuevamente reitero, todos nuestros módulos y sus dimensiones están diseñados para que salga exactamente en una hoja de 2,44 por 1,22 centímetros de ancho. Porque es la medida más comercial en las madererías y distribuidoras de tableros. Entonces, pues bueno, les explico. La lista de piezas es la siguiente. Contamos con dos laterales, que son estas. Tenemos el piso, en este caso es la cubierta. Tenemos esta división larga. Estos dos entrepaños largos. Un fondo. Este fondo que ven aquí es para darle estructura al módulo y no se mueva. Y finalmente dos divisiones cortas, que serían estas de aquí. Y el entrepaño corto, que me estaba faltando. Como les decía, necesitamos un tablero. Y la ventaja de este módulo es que se adapta no solo a tableros de 15, 16, 19, 18 milímetros. Sino que también lo podemos hacer en tablero de 28, siempre y cuando haya disponible. En este caso, de este video en particular, vamos a utilizar un tablero de 28 milímetros. Para presentarles ahí otras opciones que tenemos en lo que es el sistema de armado. Vamos entonces a usar un tablero melamínico. Les decía, color y espesor a escoger. Vamos a necesitar 43 pijas o tornillos de armado. Normalmente usamos el SPACs de 4x50. Pero como este tablero o este ejemplo lo vamos a hacer con tablero de 28, vamos a usar pija de 8x3. Pija negra de 8x3. Normalmente también necesitaríamos 54 tornillos para lo que es cerraje. Este módulo lleva un herraje especial que ahorita se los voy a presentar. Entonces necesitamos tornillo para herraje, tanto para ese herraje como para las 6 patitas cromadas que también lleva. Bien, para fijar la cubierta hacia, en este caso al techo, este módulo ya no tiene refuerzos, que es lo que hacen que nuestros módulos podamos fijar de abajo hacia arriba la cubierta y en la parte de arriba no lleve tornillo. Pero en este caso vamos a usar un herraje que también manejamos en las sucursales que se llama ménsula placa blanca. Es una especie de escuadra que vamos a unir hacia los costados y divisiones y también vamos a ponerle tornillo hacia lo que es la parte de abajo de la cubierta. Lo vamos a ver bien en el video. Entonces necesitaríamos pija para herraje, normalmente es 6x5 octavos, pero también en este caso, si usáramos tableros de 15 hasta 19 milímetros tendría que ser la pija de 6x5 octavos. Pero, como este es un tablero de 28, nos alcanza para poner, vamos a usar en este caso, tornillo de spax de 4x25. Esto es para darle un mejor soporte. Lógicamente al ser un mueble con tablero de 28 va a quedar más pesado, entonces necesitamos, al igual que la tornillería de armado, que la estamos cambiando a pija de 8x3, pues también vamos a cambiar algunos tornillos en 4x25. Vamos a necesitar una planilla de tapitas del color que ustedes escojan y finalmente tiner y estopa, tiner estándar, para lo que es la limpieza de nuestros muebles. Bien, de herramienta, pues prácticamente la que siempre les presento en nuestros videos, pero lo repetimos, serían nuestras plantillas de sistema 32, puede ser la mejorada o la mini, la que ustedes tengan. Necesitamos un taladro atornillador, un segundo taladro atornillador, o de preferencia una llave de impacto. Créanme, la llave de impacto les va a simplificar y a reducir tiempos de armado. También tenemos nuestra guía centros, indispensable para el marcado con la plantilla. Tenemos que necesitamos, para este caso en particular, sí la broca avellanadora de un octavo de guía con tres octavos de avellanado, para que, en este caso les decía, vamos a usar la pija de ocho por tres. Vamos a necesitar punta de cruz, nuestra punta T20 Torx, para el tornillo de cuatro por veinticinco SPACs, un lápiz, un flexómetro, tenemos nuestro martillo de goma y también nuestra prensa para marcos, que aunque el tablero es de 28, también nos sirve para ayudarnos a sostener nuestras piezas. Ya saben, con las recomendaciones que siempre hacemos del uso de la prensa para marcos. Bien amigos, ya estamos aquí en lo que es la presentación ya del material que vamos a utilizar para el armado de nuestro centro de entretenimiento ZE. Quiero presentar las piezas porque hay que puntualizar que este módulo lo quisimos hacer en 28 milímetros, ya que es un centro de entretenimiento y, pues como tal, de repente ponemos ahí muchas cosas. Entonces, pudimos adaptar este módulo a que también se pudiera hacer en tablero de 28 milímetros. La gran ventaja que vamos a tener es que, pues el mueble va a quedar bastante macizo. Necesitamos un piso y una cubierta. Siempre puntualizo aquí que la diferencia entre un piso y una cubierta es que la cubierta va por encima de las laterales y vamos a tratar de que por la parte de arriba no se vea ninguna tornillería. Normalmente la vamos a fijar de abajo hacia arriba, poniéndole refuerzos al módulo. Entonces, pues bueno, aprovechando también el comentario, lo que es este módulo en particular también, como algunos otros que tenemos, va a llevar las laterales por dentro tanto del piso como de la cubierta, por la estructura del módulo. Entonces, vamos a marcar para unir, vamos a hacer un marcado en el piso, pero que creen, en todas las demás piezas también tenemos que hacer algún tipo de marcado. Entonces, pues bueno, tenemos el piso y la cubierta. La cubierta prácticamente no le vamos a hacer nada, pero al piso sí, porque van a recibir lo que es los laterales y la división. También tenemos las laterales del módulo, que son una lateral izquierda y una derecha, le llamo yo, porque en este caso vamos a marcar de manera diferente lo que es las laterales. Entonces, vamos a ubicarla como la de la derecha, que es la parte donde van los entrepaños un poquito más largo, y la de la izquierda, que sería la que lleva nada más un entrepaño. También tenemos una división, que es esta pieza, va a llevar la sección del entrepaño corto, y vamos a hacerle también unos marcados que también ahorita les voy a indicar. Lleva también unos, le llamamos entrepaños largos, vamos a hacer con unas divisiones cortas, vamos a hacer una L, así, así de esta manera, vamos a hacer unas L y las L se van a encontrar, para hacer la forma precisamente de la Z, ¿vale? Luego también vamos a llevar un entrepaño corto, este solamente vamos a fijarlo a lo que es la lateral izquierda y la división. Y finalmente, para darle la estructura que requiere todo módulo, pues vamos a poner este fondo en una sección que van a ver, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas son las laterales, si quería presentárselas, porque ahora es en 28 milímetros. Les decía, también por esta razón, vamos a usar pija negra de 8 por 3 pulgadas, ¿sí? Pudimos haber usado el SPACS de 4 por 50 y a lo mejor hacer el avellanado muy profundo para que alcanzara a agarrar las dos piezas, pero, insisto, para darle una mejor estructura al mueble y evitarnos el penetrar mucho, vamos a usar pija de 8 por 3. Entonces, en las circursales no contamos con SPACS más largo de 4 por 50, entonces por eso tenemos que cambiarlo a 8 por 3, ¿vale? Muy importante, si ustedes decidieran fabricar este módulo en 15 o hasta 19 milímetros, entonces sí, vamos a usar el tornillo SPACS de 4 por 50. Bien, también les comentaba que vamos a usar una pequeña ménsula, se llama ménsula placa blanca. Esta ménsula tiene una especie de escuadra, es plástica totalmente, tiene una tapita para que una vez que pongamos el tornillo aquí y acá, le pongamos la tapita y también no las tape. Esta, les decía, es una escuadra, vamos a fijarla primero al costado de nuestro módulo y luego vamos a poner nuestra cubierta aquí y vamos a fijarla. Le vamos a poner suficientes, por eso requerimos 15 ménsulas para fijar nuestra cubierta y así en la parte de arriba no se vea ningún tipo de tornillería. La pueden solicitar ahí en nuestras sucursales, así en nuestras sucursales como ménsula placa blanca. Viene en bolsitas de 10 piezas y necesitamos 15, vamos a requerir entonces dos bolsitas. ¿Vale? Les decía también para 15 y 18 para fijar estas mensulitas como las patas cromadas que van a darle la estabilidad a nuestro módulo. Necesitamos pija para herraje, normalmente la ya famosa gripper de 6 x 5 octavos, pero algunas, sobre todo las que vamos a usar para las ménsulas, las vamos a fijar con 4 x 25 porque por lo mismo el tablero nos va a permitir poner un tornillo más largo para estas ménsulas y pues de preferencia vamos a ponerlo con el de 4 x 25 para 28 milímetros, pero aclarar que igual si fabrican este módulo para 15 o 19 milímetros tendría que ser exclusivamente el tornillo gripper de 6 x 5 octavos. Y bueno, esta es la famosa pata que vamos a poner, es una pata cromada redonda tipo tubular de 8 centímetros de altura, también así está calculado, son 6 piezas las que vamos a necesitar. Vamos a empezar primero, ahora si ya a lo que es el marcado, les decía la cubierta no le vamos a hacer ningún tipo de perforaciones, más que cuando ya reciba las ménsulas, o sea ya que tenemos el módulo armado, solo ponemos la cubierta encima y vamos a fijar esa cubierta con el tornillo en las ménsulas de placa blanca, ¿vale? Entonces voy a empezar con el piso. También quiero comentar que nuestros módulos, pues lógicamente ya tienen un grado de dificultad un poquito más alto que los que ya hemos visto y en este caso vamos a armar el módulo pues prácticamente en dos secciones, sería la parte de la lateral con la división y el entrepaño pequeño, luego también vamos a armar los entrepaños largos con las divisiones cortas y los vamos a unir a la división con la otra lateral, esas son las dos secciones y ya después vamos a fijar el piso y el techo o la cubierta en este caso para darle, dar por finalizada nuestro armado y poner el fondo también. Entonces primero vamos a tomar, voy a tomar el entrepaño corto porque también este solo va a recibir piezas, al igual que las divisiones cortas las vamos a dejar por aquí porque estas solo van a recibir material. Voy a empezar con el piso, ¿sí? Vamos a empezar a marcar primero el tiso, aunque es de las últimas piezas que vamos a poner. Estructuralmente cuando se diseñó este módulo se quiso que las laterales de los, de los, de estos módulos, de este módulo quedarán un centímetro más adelante, más adentro de lo que es el canto. O sea, no vamos a armar el módulo como acostumbramos, sino que para darle un poquito de vista vamos a dejarle un centímetro de luz en, o un centímetro más adentro para que se entienda mejor las laterales. Por esta razón, lo que vamos a hacer es medir, si nuestro tablero es de 28 milímetros, pues lógicamente la mitad de 28 sería 14 para que el tornillo entre exactamente a la mitad, pero como vamos a dejar un centímetro, vamos a marcar 24 milímetros hacia adentro en las dos extremos, ¿vale? Entonces vamos a marcar a 24 y en la sección, esta más o menos quiero que imaginen que aquí va a ir la sección de entrepaños largos y de este lado la sección de entrepaño corto, ¿sí? Entonces aquí en la sección de entrepaño largo, más o menos a la mitad, va a llevar tornillos para el fondo. Entonces aquí sí vamos a marcar a 14 milímetros una línea, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque vamos a atornillar el fondo ahí. Y también la división de nuestro, de nuestro, de nuestro, la primera división de nuestro módulo va a ir, y esto sí anótenlo por ahí, a desde la esquina hacia adentro 41.8 centímetros o 418 milímetros, ¿vale? Esto es para que marquemos el centro de donde va a ir nuestra división. Entonces aquí, de este lado, la primer lateral, la segunda lateral, y la división. Entonces ya que marcamos, vamos a usar nuestra plantilla como regla T, y vamos a marcar esas líneas, ¿sí? Vamos a hacer aquí la línea. También vamos a marcar la de, la del fondo, está así a 14, esta nada más la voy a extender un poquito, porque más o menos va a ir a lo que es el centro de la sección de los entrepaños largos. Aquí va a ir el fondo, en esta parte, ¿vale? Y, bueno, ya marcamos también donde va a ir nuestra división. Recuerden, ¿eh? Recuerden, ¿eh? Del lado izquierdo hacia adentro, 41.8 vamos a marcar. Y, también, las de la lateral. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, vamos a usar la plantilla. Vamos a encontrar la referencia que pusimos. Y, vamos a empezar a perforar, ¿vale? Vamos a buscar la línea que hicimos, con algún centro de nuestra, de nuestra plantilla. Y, ahí vamos a poner, va a ser la primera perforación, ¿vale? Aquí, que sería 37, luego la volteamos, igual la otra 37, y una al centro. Vamos a poner la plantilla así, sobre esquina, no tenemos que hacerla totalmente al centro. Y, vamos a buscar, del que ya hicimos, vamos a ponerla así, de esta manera. Del que ya hicimos, de 37, nada más vamos a calcular. Aquí, miren, yo lo que hice fue cuadrar la plantilla, ¿sí? A la primera perforación que hice, me voy hacia el centro, y, nada más calculo, no tengo que ser tan preciso. En este caso, voy a tomar esta referencia. Y, así, me voy a ir con todas. De una vez, ya que ando por aquí, vamos a hacer lo mismo. Voy a buscar la línea. Y, aquí está, voy a hacer la perforación del centro, de la otra línea. Aquí ya encontré mi línea, aquí está, y, solo, centro. Y, también al final, de una vez les decía, ya que estoy aquí, marcamos. Ahora, sí, los de la orilla, ponemos como regla T nuestra plantilla. Y, cuadro, la primera perforación a 37. Vengo para acá. Igual, 37. Nos venimos para acá. Cuadramos la línea. Recuerden, la línea de las orillas es a 37. A 24, perdón, de canto hacia adentro. Ahí tenemos, así. Y, finalmente, la de aquí. ¿Vale? Y, luego, no voy a marcar ahorita las del fondo, porque tenemos que presentarlo primero. Vamos a armar todo el módulo primero, y ya luego, vemos donde colocamos nuestro fondo. Entonces, el piso ya está listo. Ahora, ya nada más, vamos a avellanar de una vez, atravesar y avellanar de una vez. ¿Vale? Voy a tomar mi taladro con la broca avellanadora. Ahora, en este caso, estoy usando la de Walt, que también pueden adquirir en nuestras sucursales, ¿sí? Para darle un poquito. Lo que vamos a hacer es atravesar. Y esta ya está lista. Vamos a dejarla por aquí, porque va a ser también de las últimas piezas que vamos a poner. Bien. Después, algo un poquito fácil es marcar lo que es la lateral extrema izquierda, la lateral, y la división, ¿sí? En este caso, este entrepaño va exactamente a la mitad. Tenemos que esta pieza mide 57.4, entonces vamos a medir a 28.7, que sería la mitad en ambas piezas. 28.7, apúntenle por ahí, porque este sí, pues es un paso que tenemos que hacer. Y también quiero aclarar, estas dimensiones que les estoy indicando, también aplicarían para nuestros tableros, para nuestros módulos que se hagan con 15, 16, 18 o hasta 19 milímetros. O sea, aunque utilicen otro espesor de tablero, estas dimensiones no cambian, sería lógicamente la mitad y las demás dimensiones que van a ver por ahí, porque lógicamente así está ya diseñado el módulo. Entonces, vamos a trazar la línea, ¿sí? Esta es la lateral, vamos a buscar esa línea con nuestra plantilla, y usamos la primera a 37. Volteamos, cuadramos al centro, digo, perdón, la línea, al centro de las perforaciones de la plantilla, la línea que marcamos, ¿sí? Y, lógicamente también, vamos a usar la plantilla como regla T, ubico mi perforación, que aquí está, y ya nada más calculo, ¿cuál sería? En este caso, en este caso, me dio la primer, de la línea central de la plantilla mini, la que sigue, ¿sí? Eso traten de grabárselo, o si no, simplemente, pues, así, a primera vista, podemos trazar. La otra es que también, este, ustedes tracen exactamente el centro de este ancho, y lo busquen, pero, para evitar todo eso, nada más, traten de usar todas las referencias de la plantilla, que están usando para una pieza, en las demás, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí, este, marcado, y vamos a atravesar de una vez, y avellanar. Vale, y ya tenemos la lateral izquierda, ya marcada, ¿sí? Vamos con la división. Bien, aquí en la división, lo que quiero puntualizar, es que, aquí va a llevar nuestro entrepaño central, pero, de este lado, va a llevar una, un entrepaño largo, de los ya mencionados, y aquí va a llevar, a un nivel hacia arriba, va a llevar esa pieza, ¿sí? ¿Recuerdan las divisiones cortas? Pues, es esta, ¿sí? Entonces, marcaríamos la dimensión de ese tamaño, y luego, el espesor, ¿alcanzan a ver? ¿Sí? Y ahí, va a ir otro entrepaño. Entonces, lo que vamos a hacer es, lógicamente, este espesor mide 28 milímetros, serían, vamos a marcar los 14, prolongamos la línea, completamente, y, hacemos el mismo proceso. También, aquí, necesitamos marcar la mitad, que sería, 38, 7, ¿sí? Vamos a marcar, y nuevamente, usar la plantilla, como regla T. ¿Sí? Y ahí tenemos, aquí vamos a hacer, tres perforaciones para el entrepaño largo, y tres perforaciones para, el entrepaño, corto, ¿vale? Bien, aquí, tenemos, vamos a usar, la plantilla, con, la perforación central, cuadramos la línea, y, marcamos, para, eh, lo que es la primer tornillería, buscamos el del otro central, y lo marcamos, hacemos la misma operación acá, centramos la línea, y marcamos, y busco la, otra, y también marcamos, y después, usamos la plantilla, buscamos la perforación, y, usamos la del centro, ¿vale? Tenemos, aquí está, mi perforación, y, hacemos la segunda, y ahí está, ya tenemos, eh, una de las divisiones, para, eh, nuestro, nuestra, nuestro, esta es la pieza, que, se puede decir, más delicada, porque, aquí, lleva el entrepaño, para este lado, y, el entrepaño, largo, para la pieza de abajo, entonces, esta, pues ya, nada más, atravesamos, nuevamente, y listo, ya tenemos, nuestra, división lista, ahora, vamos a, irnos con, este, la, otra lateral, si, esta lateral, la tenemos aquí, y, aquí, en esta lateral, va a llevar, el entrepaño, de arriba, del entrepaño, superior, de nuestra, set, de nuestro, eh, centro de entretenimiento, entonces, vamos a hacer, la misma operación, vamos a, poner, recuerdan, en otros videos, como marcamos, la, la línea del socló, pues, es muy parecido aquí, vale, lo que voy a hacer es, marco, y luego, tomo, el espesor, y, de ahí, saco, la, línea central, si tenemos, que nuestro tablero, es de 28, vamos a ponerle, 14, 15, después, después, mi plantilla, para, marcar, la mitad, de, eso, y, pues, volvemos a hacer lo mismo, agarramos nuestra plantilla, cuadramos la línea, a 37, y, y, el marcado, y, cuadramos la línea, marcamos a 37, y luego, buscamos esa línea, aquí está, y, el del centro, vale, ya, después, vamos a, hacer el atravesado, nuevamente, y, esta es, la lateral derecha, de nuestro centro de entretenimiento, vale, bien, y, ahora, sí, vamos a, preparar los entrepaños largos, el primero de ellos, que es el de la parte de abajo, nada más, va a llevar una pieza aquí, unida, de esta manera, entonces, lo que vamos a hacer, es, eh, nada más, marcar, a, aquí en esta sí, como tenemos 28, vamos a marcar 14, 14, usamos la plantilla, como regla T, prolongamos, y, lo que vamos a hacer, es buscar esa línea, para que nos dé la referencia, de, donde va a ir, nuestro tornillo de, armado, lo hacemos así, lo tenemos acá, y, ya nada más, buscamos el centro, aquí tenemos la perforación, entonces, ya nada más agarro, la perforación central, vale, este entrepaño, nada más va, o llevar unidas, de las piezas, este entrepaño, es el de la parte de abajo, abajo, si, y, el de la parte de arriba, vamos a hacer, la misma operación, y otra más, que ahorita, les explico, vale, entonces, igual, vamos a marcar, 14 milímetros, eh, quiero puntualizar, esto del marcado, de, 14 milímetros, eh, lo estamos haciendo, porque el tablero, es de 28, si tuviéramos tableros, de 15, 16, 17, 18, o hasta 19 milímetros, si nos servirían, las referencias, de nuestra plantilla, o sea, tomar, las perforaciones, de, unión, de, de nuestra, plantilla, eh, o sea, quiero aclarar, que si pueden, agarrar, y marcar, así, poniendo la plantilla, pero en este caso, como el tablero es de 28, pues la mitad del tornillo, sería, eh, 14 milímetros, eh, ahí, por ahí, algunos aventurados, que dicen, no importa, también marco a 28, y, eh, ahí entra nuestro tornillo, exactamente, podemos marcar, en un tablero de 28, que el tornillo vaya, a, a 8 centímetros, de, de la esquina hacia adentro, y también va a ensamblar, es cierto, pero, eh, por la estructura, de este mueble, si quise, eh, mejor, eh, poner el tornillo a la mitad, para que le dé, una mejor estructura, vale, pero, eh, insisto, las, las dos cosas, eh, que cuando usemos, de 15 a 19 milímetros, de espesor, si usemos, la sección de perforación, de unión, de nuestra plantilla, y, dos, que también, podemos usar la plantilla, si así lo requieren ustedes, para hacer el marcado, con, a 8 milímetros, aunque el tablero sea de 28, lo único que va a pasar, es que el tornillo, no va a entrar al centro, sino va a entrar, ligeramente, eh, más, más esquinado, pero, de todos modos, va a ensamblar, entonces, ahí, les, les paso ese dato, bien, entonces, ya marqué, los 14, voy a usar la plantilla, como regla T, trazo mis líneas, y luego, busco, yo de preferencia, siempre busco, en la, línea central, de la plantilla, ya sea esta, o la de, la mejorada, la grande, y, este, marcamos, entonces, la primera, 37, volteamos, a 37, y luego, busco, las, las perforaciones, que hice, aquí está, y, el centro, bien, y, este entrepaño, es el de la parte de arriba, de nuestro, centro de entretenimiento, si checan por ahí, el, el diagrama, van a ver, que, el primer entrepaño, va así, y, el de abajo, va de esta manera, si, van como encontrados, entonces, que creen, esta pieza, este entrepaño, de la parte de arriba, superior, lleva, perforaciones, para que reciba, al entrepaño interior, es decir, que, tenemos que hacer, un marcado, de esta esquina, hacia adentro, de 20 centímetros, muy importante, hicimos la perforación, del lado derecho, entonces, del lado izquierdo, vamos a medir, 20 centímetros, ya dice, ahí si, anótenlo bien, por favor, 20 centímetros, porque ahí, es donde va a quedar, el segundo, la segunda L, de nuestro entrepaño, vale, ya que arme, las dos, las dos escuadritas, les voy a enseñar, como queda, pero bueno, hay que medir, primero, los 20, vamos a trazar, la línea, y, tomamos nuestra regla T, nuestra, perdón, nuestra plantilla, y la usamos como regla T, hay por ahí, si tienen un hijo, que, que lleve diseño gráfico, y les pida una regla T, no le compren la regla T, compren la plantilla, del sistema 32, bueno, entonces, pues ya, marcamos, y hacemos el mismo proceso, buscamos, la línea, central, la cuadramos, con la línea central, de nuestra plantilla, y, perforamos, una, volteamos, la segunda, y finalmente, la del centro, muchos se preguntarán, por qué, si el módulo es de 40, le estoy poniendo, tres perforaciones, recuerden, primero, el tablero es de 28, y segundo, es un centro de entretenimiento, quiere decir, que posiblemente, ese mueble, se vaya a estar, moviendo constantemente, y, este, pues, tenemos que darle, mejor estructura, poniéndole, pues, más tornillos, vale, entonces, finalmente, agarramos nuestro centro, y marcamos, vale, quizás, esta sea la pieza, como que, más, que se salga, de los parámetros, que normalmente, manejamos, pero bueno, entonces, este, si tiene que ser, de esta manera, para que, no nos, no nos perdamos, vale, bien, ahora si, vamos a empezar, primero, a armar, la, el trepaño largo, con la división corta, de los, de las, de los dos niveles, de nuestro centro de entretenimiento, vamos a, a empezar a armarlo así, vale, si pensaban, que la prensa, era solo para, para materiales, de 15 o hasta 19 milímetros, pues vean, se presta también, para 28 milímetros, vale, muy importante, cuando, unan las piezas, y empiecen a atornillar, por favor, no aprieten, de más, al tope, un poquito más, no hay que apretar, muy fuerte, el, 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 si, la, el tornillo, la tuerca, vale, la volteamos, y ponemos, de una vez, los tres tornillos, vale, ya tenemos el primero, vamos con el, segundo, todo, nos加入, nos加入, los tres tornillos, de una vez, la variedadera, de una vez, de ochro, Y bien, lo que les quería decir hace rato Es que Este Va a ir de esta manera ¿Vale? Aquí va el costado Luego queda este espacio Este nivel De entrepaño El segundo y luego aquí la división Entonces Recuerdan que hicimos las perforaciones Para hacer la división De una vez vamos a armar Esa pieza ¿Vale? Recuerden esta distancia es 20 centímetros Hasta la perforación Entonces lo que vamos a hacer es Centrar Nuestro tablero De la división corta Al centro del tornillo Y Empezamos a armar Aquí una de las grandes bestajas De usar El tablero grueso Es que Minimizamos el riesgo De que el tornillo Entre chueco Y se reviente la pieza Con Con usar tablero grueso Pues Tenemos menos riesgo De eso Bien Bien ya tenemos listo El La sección De dos entrepaños De nuestro centro De entretenimiento Voy a armar La otra sección Que sería Ahora si vamos a tomar Nuestro entrepaño De la segunda sección De nuestro módulo Y vamos a armar De esta manera Ok Este está Más sencillo Porque nada más Vamos a Armando Armarlo así A la A la mitad Se puede decir Vale Entonces Igual ya tenemos Marcado Avellanado Lo que vamos a hacer Ahora es Centrarlo Al tornillo A la perforación Perdón Y Empezamos a Poner Esto Bien Vemos los tres ahora por la parte de afuera esta sería nuestra parte de afuera ahorita lo vamos a a ver mejor como ven ya va agarrando forma nuestro módulo listo ya tenemos la segunda entonces ahora vamos a tomar nuestra zeta se podría decir y la vamos a poner de esta manera voy a voltear porque tenemos el fondo perdón así hago esta pieza y vean como ya va agarrando un poquito de forma si vamos a poner la lateral y ya en la parte de aquí arriba va a llevar lo que es las la cubierta y esta es la parte del piso vale entonces voy a unir esta pieza noten noten aquí no se si alcancen a ver pero noten que esta sección es más corta que la del entrepaño largo esto por qué porque aquí va a ir nuestro fondo de nuestro módulo si aquí va a ir el fondo y con el fondo ya le va a dar la estructura adecuada a nuestro centro de entretenimiento entonces lo que vamos a hacer ya ahorita es poner esta esta lateral vamos a unir este entrepaño con la división central y terminar de poner el fondo vale entonces aquí nos vamos centramos el tornillo listo voy a darle la vuelta para que pueda trabajar ya que yo soy derecho entonces igual hacemos esto centramos y vean como nuevamente todos nuestros módulos pues van a ya agarrando forma y finalmente el entrepaño perdón el fondo ya nada más lo cuadramos vean que el fondo es del tamaño de cómo quedó la ahora sí que la la escuadra del de nuestro módulo vean como prácticamente va cuadrando ya todo y vamos a empezar a atornillar aquí y si nada más a la orilla cuadramos perdón perdón y 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 ya finalmente vamos estamos cuadrando ya todo aquí muy importante el fondo lleve la suficiente tornillos como lo marcamos porque este es el que va a hacer que tenga nuestro módulo la estructura adecuada listo les voy a mostrar como se ve ya parado nuestro centro de entretenimiento y ya nada más lo que nos hace falta es poner el piso y el techo bien ya tenemos entonces las dos secciones ya pusimos el fondo ahora si vamos a poner el el piso y el techo en este caso recuerden que tenemos que dejar un centímetro de cada lado en la tanto en el piso como en el techo pero bueno ahorita nos vamos a concentrar en el piso vale bien vamos a poner primero un lado entonces ahora si atornillar para que chequemos los los descuadres que haya vamos a poner el piso y vamos a poner el piso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a poner las dos de la otra orilla y nos vamos al centro ahorita les digo en el procedimiento del centro de la otra y la del centro vamos a ponerla pues no en el centro como tal la vamos a poner donde está la posición de la división la vamos a centrar ahí y vamos a les digo dejar centímetro más o menos y finalmente la última también esta pata la pueden encontrar en cualquiera de nuestras sucursales es pata con nada de 8 hay de 12 centímetros de altura y hasta 16 centímetros de altura esta pata principalmente se usa para sillones de pues las salas en los sillones pero nosotros la acoplamos a este módulo en particular por lo pesado que es la altura de las dimensiones para que se adaptara a una hoja este módulo pues lo tuvimos que reducir y entonces para compensar la reducción de lo que es la altura de los laterales y división pues lo lo fundemos con estas patas también este este módulo es una opción que no vaya totalmente a piso que es una de las peticiones que habíamos tenido que el centro de entretenimiento como el Petrus y Estilos eran totalmente al piso con resbalones nada más y en algún momento se requirió que este el el módulo no fuera totalmente al piso que a la gente no le gusta que vaya totalmente al piso entonces esa es también una una buena opción las de 12 y 16 se abocan más a lo mejor para poner en cocinas o algo así pero las de 8 ideales para módulos stand alone como libreros este en este caso centro de 70 y 10 vale les decía miren esta es la penzula placa blanca así se llama que viene con su tapita quitamos y vean no es otra cosa que una escuadra nada más que plástica y en diagonal lo que vamos a hacer es este vamos a usar el tornillo de 4x25 spax les decía nos lo permite porque el tablero es de 28 lógicamente si mandamos fabricar este mueble en 15 o 19 de 15 hasta 19 tenemos que usar el gripper como el de las patitas pero como este es de 28 vamos a usar el tornillo spax vale de 4x25 no el más grande el 4x25 y entonces igual vamos a poner a la orilla este si no necesitamos ser muy precisos no va a tener mucha vista vamos a uno al centro más o menos dos a la orilla y vamos a cuadrarlo es muy importante que aquí primero la línea quizás un milímetro más adentro pero no más afuera porque si no cuando pongamos la cubierta nos va a quedar separada de nuestro lateral entonces vamos a ponerlo así entonces muy importante al ras ligeramente más abajo quizás un milímetro para que es preferible que jale mejor la pieza a que la dejemos con tope y no no asiente bien nuestra nuestro tornillo entonces voy a poner todos vale vamos a poner en las dos laterales en la división en la larga en el fondo y en la división corta en esta sección de medio no vamos a poner porque porque no nos va a caber nuestro taladro para hacer el el este el atornillado entonces vamos a a nada más ponerlas en en donde les les voy a indicar vale vamos a poner bien, ya puse todas las escuadras en la parte de de las laterales, divisiones y el fondo ahora vamos a poner nuestro nuestra cubierta no quiero llamar piso, nuestra cubierta porque esta va por encima y vean, de esta manera va a quedar que logramos con la ménsula blanca es que en la parte de aquí arriba no lleva ningún tipo de tornillería vale, entonces se los voy a empezar a poner bueno, para fijar la cubierta pues en este espacio quedamos un poquito apretados les aconsejo conseguir en su caja de herramienta una punta Torx T20 pero la corta para que podamos meter nuestro taladro porque si quedó un poquito limitado aquí vale ponemos el de la esquina y luego el de la otra esquina parecido a lo que hacemos cuando cambiamos nuestras llantas ¿por qué? para que nos quede ya cuadrado y no tengamos ese conflicto vale ¿por qué? Y ya está. 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 Y ya está.